Los vecinos de la zona sur interesados en obtener algún crédito pueden llegarse a las diferentes sucursales del Banco Nacional y consultar sobre los diferentes programas que se ofrecen. Juan Carlos Corrales, gerente general interino de la entidad financiera, dijo a ECN en sus noticias que existen varios programas en los que pueden acceder según sus necesidades. La aprobación de la ley de banca para el desarrollo y todo lo que el banco ha venido haciendo desde hace muchos años, me parece que hay una gran oportunidad. Hoy en día, recientemente hemos accesado a los fondos de los diferentes fideicomisos de banca para el desarrollo. Tenemos ocho programas, prácticamente en todas las actividades, agricultura, ganadería, industria, comercio, servicios, turismo y demás, donde todos los micro y pequeños empresarios de la zona pueden accesar a estos productos. Son productos con muy buenas tasas de interés, con los plazos razonables, entonces pues invito a prácticamente a toda la población a que se acerque al Banco Nacional, a cualquiera de nuestras oficinas y que pueda acceder a esos créditos. Como parte de este paquete que se da por medio de Banca de Desarrollo, está el apoyo a los caficultores. En el caso del cafetalero, incluso tenemos un programa de renovación de cafetales. Sabemos que los cafetales hoy están padeciendo de un problema de edad, para ponerlo de alguna forma, y obviamente eso reduce producción, ingresos y demás. El Banco Nacional tiene un programa para renovar cafetales y ya tenemos colocado bastante dinero, y principalmente en esta zona, en esta zona que tiene que ver con Pérez de León, el lado de Los Santos y demás, pero fondos disponibles todavía tenemos. Asimismo, para los ganaderos tienen un crédito especial. Y en la otra parte, en el sector ganadero, también tenemos para todo lo que es cría, desarrollo, engorde y demás, tenemos un programa específicamente con el Ministerio de Agricultura, conjuntamente con la gente de Corfoga, la Corporación de Fomento Ganadero, que tiene muy buenas condiciones para todo lo que es la parte de cría específicamente. En el Banco Nacional afirman que están para servirle. ¡Gracias!